Mi grupo parlamentario apoya esta proposición de ley por varios motivos. En primer lugar, porque la regulación que propone modificar la Ley 1.2004 de horarios comerciales, así como las posteriores reformas, suponen una injerencia injustificada en las competencias autonómicas y municipales. Esta ley convierte en imperativa la declaración de al menos una zona de gran afluencia turística para los municipios en los que concurren las circunstancias establecidas en el apartado 4 del artículo 5. Además, establece en el apartado 5 de ese mismo artículo que en el caso de municipios de más de 100.000 habitantes y más de 600.000 pernoctaciones al año o con puertos que haya más de 400.000 pasajeros, se entenderá declarada la totalidad del municipio como la zona de gran afluencia turística. Si en el plazo de seis meses, a partir de la publicación de esos datos, las comunidades autónomas competentes no hubieran declarado alguna. Además, fija un mínimo de horas de apertura comercial a la semana, un número de domingos y festivos abiertos al año, además, esto supone en total 16 domingos que se pueden reducir a 10, pero teniendo que cumplir una serie de criterios impuestos a nivel estatal. Por lo tanto, continúa en esta injerencia en las competencias autonómicas. En segundo lugar, las consecuencias de la libertad de horarios comerciales sobre las condiciones laborales y la estructuración del sector comercial y de la hostelería son sumamente negativas. En general, dicha libertad está provocando la destrucción del empleo de mayor estabilidad, sustituyéndolo por empleo precario y a tiempo parcial, así como la desintegración del tejido comercial tradicional, fomentando la preeminencia de las grandes superficies en las pautas de consumo familiares. Respecto a las condiciones laborales, en la práctica, la legislación vigente supone un mecanismo de reestructuración de las condiciones de trabajo del sector del comercio y la hostelería, que además está siendo implantado en un contexto en el que, gracias a las últimas reformas laborales, las empresas disponen de un gran margen de discrecionalidad para llevar a cabo modificaciones en horarios turnos, días de descanso, etc. Esto está suponiendo una pérdida de atractivo de los sectores del comercio y la hostelería como opción profesional entre trabajadores de mayor formación. Además, el evidente efecto perjudicial que esa modificación de las condiciones de trabajo tiene sobre la capacidad de conllevar vida familiar y laboral pone en situación de especial desventaja a las trabajadoras de este sector, que debido a la mayor carga que soportan de trabajo de cuidados puede verse obligadas a renunciar a empleos cuyos horarios no resulten compatibles con dicho trabajo. En lo relacionado con la reorganización del sector, la legislación vigente está suponiendo un importante obstáculo para la supervivencia del comercio de proximidad, que no tiene capacidad real de competir en un contexto de libertad de horarios. Hay que tener en cuenta que la urgencia con la que está desarrollada durante los últimos años esta legislación ha impuesto una necesidad de adaptación al conjunto del sector, frente a la cual el comercio minorista apenas ha tenido capacidad de reacción. De esta manera, el sector está sufriendo una creciente concentración con un mayor poder del mercado para las grandes superficies, perjudicando a los consumidores. Esto va a tener un efecto negativo también sobre los precios, debido a que, a pesar de lo que habitualmente se argumenta, la normativa está reduciendo estos precios, realmente no amplía la competencia en el sector de facto. Más aún, la actual legislación está fomentando una nociva modificación de los hábitos de compra, que contribuye al mismo tiempo al desarrollo de un modelo de ciudad insostenible social y medioambientalmente. De este modo, diversos organismos y actores sociales se han posicionado ya en contra de dicha legislación, que permite la libertad de horarios comerciales. Entre otros organismos, el Consejo Económico y Social Vasco se declaró en contra de la mayor liberalización de horarios y días de apertura de los establecimientos comerciales, ya que, según afirma en su dictamen 12-2014, es discutible su impacto positivo en el consumo y en la creación de empleo. Del mismo modo, decenas de organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores presentaron un escrito en la Asamblea de Madrid oponiéndose a la Ley de Desarrollo de la Normativa Estatal aprobada por la Comunidad de Madrid, en la que dichas organizaciones afirman que la desregulación de horarios no contribuye por sí solo a la creación de empleo ni al incremento, con carácter general, de las ventas. La inmensa mayoría de los agentes sociales del sector están en contra de dicha desregulación, ya que la mayoría de consumidores madrileños apoyan un sistema de regulación de horarios. Hay que destacar, por último, que esta legislación se basa en la creencia de que el impulso al consumo de los turistas va a ser suficiente para compensar la caída de las ventas que han sufrido el comercio como consecuencia de la reducción de rentas disponibles de las familias durante los últimos años. Por el contrario, da la mayor relevancia relativa del consumo foráneo en comparación con la del consumo interno, la mejor estrategia para recuperar estas ventas es la promoción de una mejora de la distribución de la renta que, primero, permita que se recuperen las rentas de trabajo frente a las de capital y, segundo, disminuye la brecha de ingresos existente entre familias de rentas altas y familias de rentas bajas. En suma, apoyamos esta PNL porque la actual legislación que hace posible la libertad de horarios comerciales, por un lado, supone una injerencia en las competencias autonómicas, como ya he dicho, y, por otro, están dando lugar a un sector comercial recientemente concentrado en el que existe una cada vez mayor precarización de las condiciones laborales que dificulta sobremanera la conciliación de la vida laboral y familiar, sin que ni siquiera se estén notando los supuestos beneficios sobre el consumo y el empleo. Frente a esta ineficaz legislación, creemos que la modificación legislativa que se propone en esta proposición de ley debe ser el primer paso para una transformación más profunda de la regulación sobre los horarios comerciales que, en vez de beneficiar a las grandes superficies, ponga en armonía los intereses comunes de trabajadores del sector, consumidores y pequeño comercio, respetando, en todo caso, las competencias autonómicas y locales. Muchas gracias.